Hola, bienvenidos al canal de Alma Verde. Como todos los jueves tenemos video nuevo y imagínense para qué es todo esto verde que vemos aquí, es para hacer una sopa detox. Ahorita les voy a explicar cómo se hace. El primer paso para hacer nuestros sopaditos es tener una olla con agua hirviendo, tenemos que poner un litro y medio de agua, ya están viendo que aquí ya tengo yo mi agua hirviendo, vamos a necesitar una taza de espinacas finamente cortadas, media taza de acelgas, medio brócoli, dos calabazas ya también cortadas, cinco hojas de repollo, perejil y cilantro, ahorita les voy a explicar para qué, y sal de ajo. Ya tenemos el agua hirviendo, vamos a empezar a agregar los ingredientes que les dije en un inicio, es importante que solamente van a estar por cinco minutos porque queremos que guarden todos los nutrientes. Cuéntanos súper bien, a partir de que terminamos de meter todos los nutrientes son cinco minutos. Listo, ya he pasado cinco minutos, bueno, casi los cinco ya voy a apagar las verduras, pero ya tengo aquí en la licuadora, tengo perejil, tengo cilantro y repuse más o menos media taza de cada cosa, ustedes pueden poner un poquito más o un poquito menos. ¿En qué le va a funcionar el cilantro y el perejil? Es súper diurético, ayuda muchísimo a intoxicar el riñón y el hígado, entonces aparte de que le va a dar sabor, también le va a ayudar con nuestros sopaditos, ya le agregue también la sal y al final vamos a utilizar la conjolí tostado, si escuchan por ahí un pajarito que lo escucha desde que tengo como mascota una limpa, me está aquí copiando en el video, también yo creo que le va a gustar mucho la sopa, entonces bueno, sigamos con nuestra receta y ya vamos a poner las verduras. Ya tenemos aquí todavía sus vegetales y más o menos le vamos a poner medio litro de agua con la que empezamos a cocer nuestros ingredientes y vamos. Listo, ya tenemos nuestros sopaditos, la vamos a servir. ¿Ven que sí queda bastante, bastante espeso porque tiene muchos, muchos nutrientes? En la parte de arriba le ponemos a conjolí tostado y un poquito de pimienta. ¿Para qué te puede servir esta sopa detox? Puedes utilizarla para comer, para cenar, te va a ayudar a desinflamar el abdomen, todos los órganos vitales, entonces es una excelente opción, está llena de nutrientes, entonces créanme que no les va a faltar nada durante el día, no tienen por qué sentirse mal, al contrario van a tener más energía, su cuerpo va a trabajar mucho mejor porque es muy fácil de ingerirla. Ahora, si no la quieres utilizar sola, también lo puedes, por ejemplo a la hora de la comida, puedes hacer tu sopa y hacer algún plato fuerte de tu elección, también lo podrías hacer sin ningún problema. Espero que les haya gustado esta receta, yo soy Alma Verde, no estoy a dieta, estoy comiendo saludable, denle like al video, compártanlo, acuérdense todos los jueves hay video nuevo en nuestro canal de Alma Verde y síganse en todas nuestras redes sociales. Les aviso, estén pendientes de Facebook porque para los de YouTube puede haber una promoción ya que vamos a estar en la temporada de cumplir un año con nuestra página de Facebook, estén muy al pendientes.